El día en que por fin lleguemos, habrá que quemar las naves. Pero antes, habremos metido en ellas nuestra arrogancia masoquista, nuestros escrúpulos blandengues, nuestros menosprecios, por sutiles que sean, nuestra capacidad de ser menospreciados, nuestra falsa modestia y la dulce homilía de la autoconmiseración. Y no solo eso, no, también habrá en esas naves a quemar hipopótamos de Wall Street, pingüinos de la OTAN, cocodrilos del Vaticano, cisnes de Buckingham Palace, murciélagos del pardo y otros materiales inflamables. El día o la noche en que por fin lleguemos, habrá sin duda que quemar las naves, así nadie tendrá riesgo ni tentación de volver. Será bueno que se sepa desde ahora que no existirá posibilidad alguna de remar nocturnamente hacia otra orilla que no sea la nuestra, porque será abolida para siempre la libertad de preferir lo injusto y en ese solo aspecto, seremos más sectarios que Dios Padre. No obstante, como nadie podrá negar que aquel mundo arduamente derrotado ¿Tuvo alguna vez rasgos dignos de mención, por no decir notables? ¿Habrá de todos modos un museo de nostalgias donde se mostrará a las nuevas generaciones como eran París, el whisky y Claudia Cardinale? En los 60 y primera mitad de los 70, cuando el cambio social parecía el alcance de la mano, muchos escuchaban o leían las instrucciones que venían de Puerta de Hierro. También quienes se entusiasmaban con los desarrollos de William Cook. Otros recurrían a Marx, a Trotsky. Estaban los que descubrían a Franz Fanon, o Gerber Marcuse, al Che. Pero todos, todos, leíamos, recitábamos y cantábamos a Mario Benedetti. En una exacta foto del diario, señor ministro del... ¿Imposible? Vi en plena euforia y en pleno gozo y en plena risa su rostro simple. Simple. Seré curiosa, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la plaza, Villa Miseria no está visible. Sus hijos tienen ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la plaza suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los jubilados y los obreros ponen sus puntos sobre las sillas. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted es duro con nuestra gente, porque con otros son tan serviles. Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de nuestra gente, porque traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple. ¿Por qué traicionan usted y los otros, los sabrones y los serviles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aunque no lo crean, esto no fue escrito ayer. Bravo, 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 bravo. Siéntense, maestro Pacho O'Donnell, maestro Barceló Balsés, querida Negra Fiorentino. Así se la llama, ¿eh? Así se la llama. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy contentos, muy agradecidos por la convocatoria. Es la televisión pública, ¿no? Estas cosas tienen que estar aquí. Maestro, ¿qué es lo que vimos? Él es el director, ¿no? Daniel Markove, por supuesto, perdón. Daniel Markove, me parece que me entusiasmé tanto con lo que vimos. No, y está el pianista que es muy bueno. Sergio Bainicoff, el maestro Sergio Bainicoff. Una cámara que lo enfoque, por favor. Maestro, maestro, maestro. Muy bien, maestro. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es, Daniel? Bueno, este entusiasmo que sentiste vos, que siento yo cada vez que veo, tiene que ver con esta idea de Pacho, de rendirle un tributo, un homenaje, aunque la palabra homenaje a veces no es la mejor, a ese gran poeta uruguayo y tan querido por los argentinos que es Mario Benedetti. Lo entrevisté en su casa en Montevideo, un departamento humilde, ¿no? Y un gran escritor, por supuesto. María, contame tu parte en el espectáculo, que es muy importante, como siempre. Bueno, gracias. No, me llamó Pacho para hacer esto y con Daniel me une también una historia de haber sido compañeros actuando juntos y muchos años de conocimiento. Con Marcelo también nos conocemos, pasamos algunos años sin vernos porque él estaba fuera. Pero la verdad es que me ha dado la posibilidad, esto que nunca se los dije a ustedes, pero acá lo puedo decir, es como una suerte también de homenaje que yo le hago a mi padre y a mi madre porque yo aprendí a leer con la poesía, con poesía. Mi papá me enseñó a leer con Lorca y mi mamá siempre me decía, tenés que hacer poesía en el escenario, tenés que hacer poesía. Él me recuerda con mucho amor por la palabra, recitando en las fiestas. Y esta convocatoria reúne esa posibilidad para mí, esa posibilidad de compartir con ellos a quienes admiro y respeto mucho, tanto como a Benedetti, pero es un momento tan oportuno. Es como que llegó Benedetti a nuestras almas, porque nosotros vemos lo que pasa con la gente, la tenemos ahí, la tenemos ahí al público y es un gran esfuerzo. Marcelo, qué bien que canta, ¿no? Ah, gracias. Cómo canta, qué notable lo tuyo, ¿no? Muchas gracias, Osvaldo. Es una enorme formación. Bueno, sí, muchos años de trabajo arduo y muchos años de oficio. Y estoy muy feliz de estar en este elenco homenajeando a Mario Benedetti. En este momento que Benedetti se transforma en una cosa urgente y necesaria, que nos da muchas respuestas y que nos da energía para poder transitar la adversidad. Y eso creo que es lo que nos dice el público cuando termina. Nos agradece mucho la emoción, porque aunque se emocionan mucho, yo creo que esa sensibilización del público hace que después uno con esa misma sensibilidad pueda vivir la dureza cotidiana, ¿no? Porque te pone así, te eleva, te eleva. Claro que sí. Y no te había visto nunca en un escenario, creo. Digo, te he leído todas tus obras, te conozco. Una buena edad, para empezar, los 77 es una buena edad, sí. Bueno, Vargas Llosa, ¿sabés que actuaba? ¿Cómo no? Estuvo actuando hace poco. ¿Cómo no? Dice que Benedetti es un poeta de los tiempos oscuros. Además de que supo hablar del amor y del desamor como muy pocos. Pero estamos transitando tiempos oscuros y entonces un poeta que habló de eso, que supo interpretar el infortunio de los pueblos latinoamericanos, que de alguna manera indicó cuál es la actitud de un intelectual o de un artista en estos tiempos, creo que cobra una vigencia mucho más allá de lo que yo mismo hubiera imaginado. Quiero decir algo que es cierto, o sea, estamos trabajando a sala llena, con varias semanas de anticipación, y lo que en principio iba a ser agosto, septiembre, ahora es hasta fin de año, y yo creo que vamos a seguir porque, como recién se decía, la energía que hay ahí entre el escenario y el público... No habías actuado nunca, ¿no? ¿o me equivoco? No, no, no había actuado nunca, lo que pasa es que... ¿Cómo te sentís? ¿Cómo actúa? No, no, yo creo que empieza un largo camino ahora, realmente. Es un isolente. Le picó el bichazo, el famoso bichizo le ha picado, le ha picado. Daniel me dio toda la seguridad. Te voy a contar un secreto, el sillón con el cual yo actúo es mi sillón, y la alfombra es mi alfombra, o sea, las lámparas son varias... Está en su living, no, desde la empresa de educación. Es como que es mi lugar, es casi como que se hubiera transportado, eso ha sido una... Nosotros estamos haciendo una campaña, los compañeros, para que salga Premio Revelación. Joven, joven. Pero además, de verdad que fuera de que es su sillón, de verdad, y su alfombra, que puso gentilmente, estamos en el living, estamos en un living, de verdad, la sensación que nos dice el público es esa. Lo que yo les quiero agradecer es que nos hayan hecho este living en la televisión pública para sentirnos tan bien. Es un acto de amor. No, es Mariela Tedeschi. Gracias, Mariela Tedeschi. Es la productora de televisión más impresionante que hemos hecho. Sí, sí, sí. Nunca conocí a alguien igual. Además sigue linda como siempre, con esos ojos maravillosos. Bueno, decíselo a Mari. La mejor de todas, la mejor de todas. Marcelo, te conozco, pero no te había escuchado cantar, creo que no te había escuchado cantar, aunque tenés una tradición cantando muy importante. Sí con Opus 4, pero no hace cuánto que no está Opus 4. Yo que no, Opus 4 sigue su camino. Sí, Opus 4 sigue, pero vos... Yo me fui en el 2012. Claro, por eso, por eso. Y antes de eso, antes de Opus 4 yo canté en el coro del Colón, y después canté muchas cosas, muchos proyectos solo, y después estuve en París dirigiendo la Casa Argentina. Una gran dirección. Mira, cada persona que iba a París me hablaba de la experiencia que tenía en la Casa Argentina con Marcelo. Cómo no, cómo no. Cada uno que iba me decía, fue inolvidable, fue el mejor anfitrión. Te juro. Bueno, se trabajó muy bien y tuve un equipo maravilloso, y tuve sobre todo un gran apoyo de parte del Ministerio de Educación. En su momento el ministro que estaba, que fue el que me eligió, me apoyó en todos los proyectos que yo quería hacer, entonces era... que facilitaba mucho las cosas. Y después tuve una embajadora maravillosa, María del Carmen Skeff, que era la embajadora argentina, embajadora de carrera, que también me apuntaron mucho. Entonces se armaba un equipo entre la Embajada y la Casa Argentina, y esa casa fue un polo cultural muy importante. Muy importante. Hablando de lo mejor, yo querría referirme a Sergio Vainikov. Sí. Sergio es músico de tal categoría que hace poco ha estrenado una obra en el Bolshoi, de Moscú, te diría, ¿no? Así, para empezar, digamos. Para empezar, es un hombre de una enorme experiencia nacional, internacional, y su presencia en el espectáculo es... Es un lujo tenerlo en el escenario, porque él siempre está como atrás, deja la obra hecha y no aparece, pero ahora la comparte con nosotros. Bueno, ¿cuándo funciona? ¿Sábados? Sábados, 20 horas en el Centro de la Cooperación. Los felicito en serio. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro. Los invito a ver la nota que viene, que...